¿Cuál es la valoración del partido que te ha parecido el equipo hoy? A ver, jugábamos contra un rival que sabíamos su forma de jugar. Hemos intentado de estar bien juntitos, sobre todo por medio, acumulando gente, que ellos estuvieran incómodos. Sí que es verdad que nos ha hecho correr mucho. Con valor nosotros quizás nos ha faltado un poco de tenerla más, de intentarlo más. Hemos jugado demasiado directo y bueno, la idea era que en ese caso, si buscábamos un poco directo, que fuera más a la espalda de los laterales. Y bueno, en general, en el segundo tiempo, yo creo que este cansancio lo hemos notado. Aún así, pues bueno, hemos tenido nuestras ocasiones. Y bueno, triste, la verdad es que pienso que por lo menos no perderá lo justo. Pero bueno, oye, hay que seguir, hay que mejorar mucho. Y nada, es lo que hay. ¿Puede ser que el equipo se haya desconectado cuando ha tenido tanto tiempo corriendo detrás de la pelota sin tener la posición del esférico? ¿Puede ser que haya estado la clave del partido, que se haya desconectado un poquito el equipo? A ver, como he dicho antes, puede ser. En ese sentido, sabíamos que ellos es lo que hacen. Y bueno, quizá en ese sentido, pues ya te digo, ha habido muchos desgastes. Y sobre todo, pienso que lo hemos notado en el segundo tiempo, que hemos estado quizás un pelín más roto. Y bueno, hay que seguir, hay que mejorar y hay que seguir. Yo, Francis, te quería preguntar, venimos de una semana un poquito caótica, ¿no? Con el tema de Pérez Herrera, después la dimisión del presidente. ¿Crees que le ha podido afectar eso al equipo durante el encuentro? ¿Cómo lo has visto tú mentalmente? ¿Lo has visto fuerte o crees que ha podido afectar algún resultado? No, yo pienso que no. Al final, hombre, en este caso, la salida de Pérez Herrera, primer día, pues los jugadores normal, ¿no? Es un poco, es una situación rara, incómoda, pero al final son profesionales y nada, al día siguiente se meten, han estado concentrados, han entrenado muy bien. Y bueno, en ese sentido yo no creo que haya afectado. Al final, bueno, vino un entrenador nuevo, son otras cosas, otros métodos. Pero bueno, que nada, hay que seguir. Bueno, así el equipo ha tenido oportunidad de hacer gol, ¿no? Porque recién le ha dado una al paro, otra al larguero. En la última jugada del partido la ha tenido Ricky, ¿no? Que son tres ocasiones claras de gol. Sí, por eso digo que por lo menos el empate nos merecíamos. Y hemos tenido esas ocasiones, como bien ha dicho, ellos prácticamente, creo que, bueno, recordar un par de ellas, pero bueno, por ocasiones, yo creo que sí que hemos tenido alguna más que ellas, que ellos. Pues, aparte de la derrota que siempre duelen, no sé si te da más pena porque ya en la presentación dijiste el jueves que el equipo estaba trabajando muy bien desde el principio, ¿no? No nos ha visto recompensado, ¿no? Ese trabajo tan bueno desde que llegaste el martes, ¿no? Con lo que ha pasado hoy sábado, ¿no? Sí, al final, bueno, como comenté, la semana de trabajo ha sido buena. Buscábamos otras cosas. Pero bueno, oye, el partido se ha dado de esta forma y, mira, a corregir cosas y a mejorar. Ahora supongo, Frankie, que lo más importante es levantar el ánimo, ¿no? De la gente, ¿no? Que olviden lo de hoy, ¿no? Porque el domingo también es un partido importante, ¿no? Contra un rival que está bajo, ¿no? Como el final de Granada. Bueno, sí, está claro. Sí, es cierto que en este caso nosotros tenemos que analizar bien el partido, corregir muchas cosas, pero bueno, que ya la semana que viene hay otro, que hay que preparar ese partido bien y, nada, hay que tener confianza de que vamos a mejorar, que es fundamental y, bueno, seguro que los resultados llegarán. Bueno, ha dicho David Cabello, el entrenador del colegio, que el Jerez no es un equipo más, que es un gran equipo, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? Que los propios futbolistas se lo crean, ¿no? Que hay equipo para estar mucho más arriba, ¿no? Sí, totalmente. Al final, cuando decimos que venimos con ambición es porque nosotros somos los primeros, pero ellos confiamos en ellos plenamente y sabemos que tenemos un muy buen equipo y que podemos, pues bueno, hacer cosas buenas. Ok, clásico. La baja de Salles y de Simeone te has tenido que inventar el ataque. Al final, ¿ha podido empezar eso un poquito a la hora de resolver todas las ocasiones de haber generado? A ver, eso es cierto que son jugadores que son más referencia. En este caso, hemos optado por Eric, que es un jugador que es más dinámico, más al espacio, más... Y bueno, al final, yo creo que Eric ha hecho un muy buen trabajo. Sí que es verdad que buscábamos un poco, cuando jugábamos más directo, que fuera a las espaldas de los laterales. Muchas ocasiones ha sido por el medio, que ahí no teníamos tampoco tanta ventaja. Pero bueno, oye, eso. A corregir, a mejorar y nada, a seguir. Última, Francis. Conocés bien a Ricky de Belger es Beno. Y en este caso, tú has decidido poner a Rafa, ¿no? De la de la izquierda y utilizar a Ricky en su posición natural cuando salió la segunda parte de extremo. ¿Tú lo vas a probar más siempre de extremo que de lateral? A ver, en este caso, teníamos jugadores de banda lo justo. Y bueno, Ricky siempre ha sido extremo en este caso. Y claro, si lo metíamos a él, de extremo ahí teníamos ninguna solución. Y bueno, porque también evidentemente confiamos en Rafa. Y ha sido un poco por esto.